Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Artur Vlogs, Misterios y Más. Hoy estamos en unas bellas tierras, en un hermoso lugar amigos, precisamente estamos en el bello Mazatlán, donde hay gente hermosa, gente cálida, que nos ha recibido de la mejor manera. Y hoy estamos muy contentos, porque si has seguido este canal a lo largo del tiempo, sabrás que la temática principalmente se basa en Pedro Infante Cruz. Y hoy estamos, mira, en un lugar mágico para todos los seguidores de Pedro Infante. Estamos en la casa donde nació el gran ídolo de México, el llamado ídolo de Guamuchis. ¡Claudio Artur Vlogs! Misterio y Más. Aquí dice, mira, homenaje de sus paisanos mazatlecos al ídolo Pedro Infante Cruz. En esta casa nació el 18 de noviembre de 1917, según acta número 570 expediente, expedida en esta ciudad por el ciudadano Emernegildo Ferreiro, Mazatlán, Sinaloa, mayo 20 de 1979. Esta, amigos, es la casa donde vio la luz el gran ídolo de México, Pedro Infante Cruz. Puedes observar aquí la casa, puedes observar que es una casa bastante normal, común, pudiéramos decir, en estos momentos. Sin embargo, en aquellos ayeres, en aquellos años, cuando nació Pedro Infante, como podemos observar, esta es una típica casa de estos lugares, de esta región. Esta región está ahora modificada, un tanto arreglada, porque, pues, el paso del tiempo, el tiempo es inexorable, por lo tanto, había que hacerle algunas modificaciones. El día de hoy, este lugar es un museo dedicado a Pedro Infante. El museo lleva por nombre El Rincón de Pedro Infante, que, pues, ahora que llegamos a este lugar, yo esperaba, en lo personal, que hubiera un ambiente más agradable, que hubiera, no sé, por lo menos iluminación, que hubiera alguna leyenda más grande, más importante, porque en este lugar nació el gran Pedro Infante Cruz. Sin embargo, como puedes observar, mira, ni siquiera la población, los vecinos aquí, respetan este lugar, pues, este recinto cultural, ¿verdad?, donde nació Pedro Infante. Podemos observar las bolsas de basura, podemos observar que el lugar está prácticamente oscuro, de alguna forma se siente una especie de abandono en el ambiente aquí, en estas calles, al observar que, pues, la casa de Pedro Infante, pues, no tiene mucha trascendencia. Lo único que podemos observar es esta pequeña leyenda, donde está grabado los datos de nacimiento de Pedro Infante. Pero lo importante de este video, amigos y amigas, lo importante, lo trascendental, es, como puedes observar en el video, en la pregunta, en el título de este video, es, ¿dónde nació el gran Antonio Pedro Infante Cruz?, como le llaman muchos. Y si has seguido tú este canal, tú debes de saber que existe la idea, existe ya bastantes pruebas que han señalado que Antonio Pedro Infante pudiera haber sido el gran Pedro Infante. Entonces, ¿dónde nació Antonio Pedro Infante?, es muy probable que en estas paredes, que en estos muros, es muy probable que en este lugar haya nacido el gran Antonio Pedro Infante. Y es que tú debes recordar, amigo o amiga, que no hay registros, que no hay evidencias, que no hay fotografías donde se señale o se demuestre que, pues, la infancia de Antonio Pedro. Es uno de los grandes misterios que hemos ido revisando, que hemos ido seguido, investigando en estos años que estamos dedicados al tema de Antonio Pedro. No existe evidencia de Antonio Pedro en el pasado, en su niñez, en su infancia. Entonces, aquí es muy probable que haya nacido el gran Antonio Pedro en aquellos años, aquí está, mira, en 1917. Tú sabes, si has seguido este canal, que Antonio Pedro se fue de este mundo en el año 2013, que falleció, como pudiste observar en el video anterior, de un infarto al miocardio. Y es que, amigos y amigas, esta idea, esta teoría, como le quieras llamar, esta moda o tendencia en las redes sociales de Antonio Pedro está rebasando todo, todo, todo prácticamente. Ahora hay muchas pruebas, hay muchas evidencias, hay muchos testigos que señalan que Pedro Infante no falleció en 1957, sino que Pedro Infante, pues, de alguna manera fue desaparecido, forzado, tal vez, a ser exiliado, exiliarse, desaparecer, ocultarse por muchos años, por motivos diversos que se están investigando, pero reapareció en la década de los ochentas con otro nombre, como tú ya lo sabes, el nombre de José Antonio Hurtado Borjón y de nombre artístico Antonio Pedro, que, pues, se presentó en muchos lugares, se presentó en muchos centros nocturnos, que realmente viajó por todo el país llevando la música de Pedro Infante, hablando igual que Pedro Infante, cantando igual, caminando igual, las mismas cicatrices, los mismos ademanes, la misma voz, los mismos gritos, prácticamente todas las características del ídolo inmortal. Entonces, ya prácticamente, amigos, es algo casi innegable el hecho de que Antonio Pedro pudiera haber sido Pedro Infante y que se fue hace relativamente poco tiempo, como te señalo. Bueno, amigos, pues, este es un museo. En realidad, pues, ahora, desafortunadamente, no tuvimos la oportunidad de estar aquí en la tarde para poder entrar, para poder ingresar y grabar, si nos permitieran, me da en su momento, grabar algunos de los objetos que pueden encontrarse en este hermoso lugar. Algunas fotografías, algunos recuerdos, objetos personales del gran ídolo de México. Este lugar, amigos, es donde Pedro Infante nació, en estas cuatro paredes, donde Pedro Infante estuvo, pues, prácticamente corto tiempo, prácticamente nada más un periodo muy breve de su infancia, porque sus padres, posteriormente, se trasladaron a otro lugar por el oficio del padre de Pedro Infante, ¿verdad? Esto obligó a la familia a trasladarse a otro lugar y dejar estas tierras de Mazatlán. Como hemos revisado también, amigos, estamos siguiendo los pasos, las pistas de Pedro Infante en su segunda vida, pudiéramos así llamarlo, en su segunda etapa de Antonio Pedro. Tú recordarás, en un video anterior, estuvimos en la ciudad de Aguascalientes, físicamente pudimos observar la casa donde presuntamente estuvo viviendo Antonio Pedro con su hermano Pepe Infante, en un determinado momento, en cierto tiempo, por allá en Aguascalientes, donde estuvo, pues, ocultándose. Y pudiste observar en aquel video que también era una casa con características como esta, una casa de los años 40, 50, ¿verdad? El mismo estilo, aproximadamente. Y ahora, bueno, pues, estamos aquí, fuera de la casa donde nació Pedro Infante y, pues, seguiremos buscando más pruebas, seguiremos más lugares históricos, más lugares culturales de este tipo, ¿verdad? que nos vayan conduciendo por la pista del gran Pedro Infante. Podemos observar aquí una de las ventanas, no sabemos si es la ventana original, probablemente sí, probablemente es el material original, los barrotes originales de esta casa. Y podemos observar al fondo una ventana que posiblemente sea la ventana original de donde nació Pedro Infante. Es muy probable, aunque como te comento, amigo, esta casa sufrió modificaciones, porque, pues, estaba ya muy deteriorada, ya realmente muchos años desde su construcción. Y, pues, es probable que haya sido modificada. Y aquí podemos observar la puerta, mira, posiblemente sea también original, por lo menos la de atrás, aunque, pues, no parece, pero es muy probable que no lo sea, que no sea la puerta original, por la cantidad de años que te comento. Pero, bueno, por aquí pasó el gran Pedro Infante en su niñez, por aquí caminó, en esta calle se desenvolvió con sus amigos, en esta calle convivió con sus seres queridos, en esta casa que lleva por número el 90, en esta calle, aquí está, en esta calle. Y esta es la segunda ventana, mira, aquí puedes observar los barrotes, una tercera puerta de ingreso que, como te comento, el día de hoy es un museo que se llama Museo del Rincón de Pedro Infante. ¿Y esto, Claudio? Es otro número, ¿verdad? 88. Y por aquí observamos otro número que nos llama la atención, número 88, 1106. No sabemos si son dos casas diferentes o qué, pero, bueno, pues, ahí está un dato interesante. Gracias. ¿Cómo puedes observar también, pues, se nos hace un poco curioso que esta casa, pues, presenta dos medidores de la Comisión Federal de Electricidad? No sabemos a qué se debe, que tenga uno aquí y tenga otro por allá, incluso dos números diferentes. Tal vez eran dos casas diferentes, tal vez las unieron, no lo sabemos. Y, bueno, amigos, pues, esto es lo que hoy queríamos compartir con todos ustedes. La casa donde nació el gran Antonio Pedro, como muchos señalan, esta nueva teoría, esta nueva idea, o como tú le quieras llamar, amigo, esta creencia de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. En estas paredes, en este lugar nació y queríamos compartirlo con todos ustedes. Y, bueno, pues, si les gustó este video, suscríbanse a este canal, compartan este video con todos sus amigos, seguidores de esta corriente de Antonio Pedro. Yo los invito también a dejarme un like, a suscribirse y a activar la campanita de notificación. Y yo me despido, no sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina. Va. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina. El misterio está a la vuelta de la esquina.